¡Wow! No sé a cuántos de ustedes les gusta ir al gimnasio y hacer pesas. A ver, levanten la mano los que van al gimnasio y hacen pesas. Y los que no, bueno, el Señor los bendiga también. Hay algunos que les fascina hacer el ejercicio, ¿verdad? ¿Saben cuáles son las rutinas? Esto ya está como pesado para mí. Arriba, al frente, abajo y toda la cosa, ¿no? Entonces, hay algunas personas que son aficionadas con aquello del ejercicio. Otras personas son aficionadas con ver los deportes. A algunos les fascina los deportes. Siguen el fútbol, siguen el soccer, siguen el béisbol, siguen todo eso. Y hay otras personas que no les gusta ni ir a hacer ejercicio, ni les gusta ser aficionados. Y hay una tercera categoría, que es la donde yo estoy, ¿verdad? Si me llevan bien, si no, también. Así que es importante que cada uno de nosotros, como discípulos de Cristo, también tenemos algunas disciplinas espirituales. Le voy a pedir a todos en esta mañana, en esta tarde ya, que dispongamos nuestra mente y nuestro corazón, porque Dios quiere hacer algo maravilloso el día de hoy. ¿Cuántos creen eso? Y Dios quiere que ejercitemos nuestros músculos espirituales. Al salir de aquí vamos a salir más musculosos, no físicamente, sino espiritualmente. Y si usted quiere hacerle a las pesas mañana, pues comience desde mañana. Siempre a un nuevo día. Vamos a orar, Dios, gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias por tu presencia. Gracias por el regalo de Jesús. Señor, tú eres suficiente para colmar cualquier ansiedad, cualquier preocupación en medio nuestro. Y pedimos el día de hoy, oh Dios, que seamos totalmente receptivos a la exposición de tu palabra. Queremos que tú nos hables. Disipa cualquier preocupación, cualquier pensamiento negativo. Y pedimos, oh Dios, que el día de hoy podamos estar enfocados en tu palabra y crecer espiritualmente. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cómo están en esta tarde? ¿Están contentos? ¿Alegres? Bueno, el discípulo de Cristo es una persona que necesita hacer unas disciplinas espirituales. En nuestra serie de sermones titulada Paradoja, viviendo opuestamente en el reino de los cielos, sabemos que el Señor Jesús dijo lo siguiente, que el último sería el primero. Diga el pobre, rico soy. Diga el débil, fuerte soy. La palabra de Dios nos habla de que el Señor Jesús vivió una vida paradójica, vivió una vida de valores totalmente en desacuerdo con el mundo, pero también en muy acuerdo con la palabra de Dios. El día de hoy vamos a ver en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 6, del versículo 6 al versículo 16. La semana pasada abordamos el tema de la integridad. Amén hizo un excelente trabajo abordando el tema de la integridad. Y el día de hoy vamos a hablar de unos consejos prácticos en la cooperación en una era de individualismo. Es decir, lo que Dios nos ha dado a nosotros como herramientas para vivir en el ejército, en el equipo al cual nos ha llamado. Y le vamos a dar lectura a las palabras del apóstol Pablo, quien se las expresa a Timoteo, quien es su discípulo, y dice lo siguiente la Sagrada Escritura. Dice, Timoteo, si les explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentando con un mensaje de fe y la buena enseñanza que has seguido. No pierdas el tiempo discutiendo sobre las ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de esto, entrénate para la sumisión a Dios. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida, ¿y qué dice ahí? Y en la vida que viene. Esta declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Es decir, aquí es donde ponemos nosotros oídos así abiertos. Dice lo siguiente, es por eso que trabajamos con esmero y seguimos luchando, porque nuestra esperanza está puesta en el Dios viviente, quien es el salvador de toda la humanidad y en especial de todos los creyentes. Enseña esas cosas e insiste en que todas las personas las aprendan. No permitas que nadie te subestime por ser joven, sino sé ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma que vives, en tu amor, en tu fe y en tu pureza. Hasta que yo llegue, dedícate a leer las sagradas escrituras a la iglesia y a animar a enseñarles a todos los creyentes. No descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Presta, suma atención a estos asuntos. Entrégate de lleno a todas las tareas para que todos vean cuánto has, ¿qué? ¿Están conmigo o no? ¿O se durmieron? ¿Cuánto has progresado? Dice, ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Manténtete firme en lo correcto porque el bien es para tu propia salvación y de las que te escuchan. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de unas disciplinas espirituales. Lo primero es que el enfoque debe estar en la buena enseñanza. Recordemos que el apóstol está hablando a Timoteo a una iglesia que tenía suprema mala enseñanza. Treinta años habían recibido la instrucción de los apóstoles, pero se habían tergiversado en la fe. Había judaísmo, había sincretismo, es decir, una mezcla de diferentes religiones. Había el culto a la diosa Diana, tenían un poco de confusión en su mente. Y entonces el apóstol Pablo le escribe a Timoteo algunos ejemplos y algunos principios y valores prácticos para vivir la vida cristiana. Y le dice que se enfoque en la buena enseñanza. El versículo 6 y 7 dice Timoteo, si les explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de fe y la buena enseñanza que has seguido. ¿Cuál es la buena enseñanza? La buena enseñanza es la que edifica la fe. Este mensaje siempre debía y debe ser el día de hoy el edificar la fe. Es un mensaje de esperanza en un mundo desesperanzado. La fe es alimentada con una buena enseñanza. ¿Cuántos de ustedes les gusta alimentarse bien? No levante la mano porque algunos no nos alimentamos bien. ¿Verdad? Pero el que se alimenta bien, como dicen los médicos, se enferma menos. El que tiene una buena nutrición se enferma menos porque tiene unas buenas defensas, un buen sistema inmunológico. Aquella persona que no está bien alimentada, viene en los virus y su sistema inmunológico está débil y entonces se enferma por todo. ¿Por qué? Porque no tiene un buen sistema inmune. En la vida espiritual es lo mismo. Debemos estar alimentados de la buena enseñanza y la buena enseñanza viene, proviene, radica en la palabra de Dios. Por eso, si no estamos alimentándonos diariamente, nuestra vida espiritual debe estar muy débil. ¿Se imagina que usted comiera nada más una vez a la semana? Ni me quiero imaginar. ¿Se imagina que comiera una vez a la semana? Estaríamos todos raquíticos, ¿no? Primero, desapareciéndonos. Pero en segundo lugar, más que eso, yo creo que estaríamos totalmente débiles. Y la palabra de Dios nos insta a que nos alimentemos diariamente de la palabra de Dios, espiritualmente hablando, edificando nuestra fe. Debemos estar fuertes espiritualmente y para eso debemos desechar el mundo. Dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo una vez más, que no pierda el tiempo argumentando sobre las ideas mundanas y cuentos o fábulas. Le dice que deseche las cosas que no valen la pena, como la información que no edifica. ¿De qué estamos siendo alimentados? ¿Sabe que estamos en una generación de la Nueva Babilonia, digo yo, donde todo es alimentado a través de las pantallas, de lo que viene a nosotros? ¿Cuántos de ustedes están hablando de algo y al otro día les sale un anuncio de lo que habló? O a la hora, ¿no? Usted habló de algo y dice, uy, ¿y por qué? ¿Quién me escuchó? El teléfono le escuchó, ¿no? Y le sale el anuncio de la camiseta o de los zapatos o de la correa o de lo que sea. A veces nos alimentamos de eso. Si nos alimentamos de la palabra de Dios, estamos firmes en la palabra de Dios. Alimentarse es muy bueno espiritualmente hablando. Y el apóstol le dice a Timoteo, desecha las cosas que no te van a edificar. No todo te conviene, no todo lo que escuchamos es bueno. Dice, todo me es lícito, mas no todo me, ¿qué? Me conviene. Y a veces creemos que todo nos conviene. Y no todo nos va a convenir. En el momento de aflicción, en el momento de dificultad, en el momento donde tenemos prueba, si estamos arraigados en la palabra de Dios, va a venir un versículo y va a decir, no temas, yo estoy contigo. Va a venir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero si no tenemos ese arraigo en la palabra de Dios, ¿qué va a venir? Las emociones. Y dice la Escritura que el corazón es engañoso. Y el corazón es engañoso y dice, ¿quién lo conocerá? Y dice la Escritura, yo Jehová lo conozco. ¿Sabe? Cuando alimentamos nuestra vida de la palabra de Dios, esa palabra es viva y eficaz. Cuando llegan las situaciones, las circunstancias, la sabiduría de Dios está allí. Cuando viene la tentación, la palabra de Dios está ahí. Cuando viene la prueba, cuando viene la enfermedad, la palabra de Dios está ahí. Estamos arraigados en la fe que tenemos en Cristo Jesús. Y nada nos puede remover de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, el enfoque en la palabra de Dios. Pero también el enfoque en el entrenamiento. Versículo 8 al versículo 11, se pone bueno esto. Dice, el entrenamiento físico. Voy a agarrar mis mancuernas. El entrenamiento físico, dice aquí, es que es bueno. Así que hagamos ejercicio, comenzamos mañana. Pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor. Ah, entonces voy a quitarle mancuernas. Dice, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Esta declaración es digna y en la vida es mucha confianza que tenemos en Cristo Jesús. Dice aquí, y todos deberían aceptarla. Por eso trabajamos con esmero y seguimos luchando. Porque nuestra esperanza está puesta en el Dios viviente, quien es el Salvador de toda la humanidad y en especial de todos los creyentes. Enseña estas cosas e insiste que todas las aprendan. Vamos a ejercitar los músculos espirituales. Amén. ¿Cuántos quieren comenzar a ejercitar más los músculos espirituales? ¿Verdad? El día de mañana vamos a leer más la palabra de Dios. Vamos a escuchar de repente más música cristiana. Porque lo que viene a nuestros pensamientos, viene a nuestras emociones. Y viene a nuestra voluntad. Es decir, a lo que nosotros vamos a hacer, a accionar. Y debemos alimentarnos de la palabra de Dios. Dice que promete beneficios eternos. El entrenamiento físico es provechoso. Así que haga ejercicio, hagamos ejercicio. Me incluyo ahí. Pero dice, pero aunque nos mantenga bien en esta vida, el entrenamiento espiritual es el que permanecerá para siempre. ¿Cuántos desean ese entrenamiento? Ahora, ¿usted ha visto los atletas? Los atletas entrenan con todo. ¿No? Están enfocados. Se levantan temprano y están allí a las cinco de la mañana. Y no importa, escuchan el reloj y dicen, no, no, mi cuerpo no se quiere levantar. Pero me levanto a entrenar. El atleta se levanta, está corriendo. Cuando todos duermen, a las cuatro o cinco está él entrenando. ¿Verdad? Sigue entrenando, va al gimnasio, va al trabajo y regresa y entrena y entrena y entrena y entrena. Para que en el momento indicado, cuando vaya a correr la carrera, esté totalmente preparado. Y son años de entrenamiento para cinco minutos en una carrera. Son años de frustración. Son años de preparación para cinco minutos en una carrera. Son años de frustración emocional, espiritual, de críticas, de sacrificio. Son años de espera para en el momento indicado, en el momento preciso, correr entrenado la carrera que tiene por delante. Sabe, usted y yo corremos una carrera y es la carrera de la vida cristiana. El apóstol Pablo dice, he acabado la carrera pero he mantenido la fe. ¿Y cuántos de nosotros comenzamos la vida cristiana pero no terminamos bien en la vida cristiana? Todos corremos la carrera de la vida cristiana. Y debemos entrenarnos, dice, insiste, pon gorro en mexicano, ponle gorro a esas cosas. Todos los días, entrénate, insiste, persiste. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es una declaración, una verdad, un principio que todo seguidor y seguidora de Cristo debería aceptar. Es una declaración digna de confianza. Deseamos que nos vaya bien. ¿Cuántos quieren que les vaya bien? Entonces entrenémonos en la piedad, en la palabra de Dios. Pero requiere esfuerzo, insistencia y perseverancia. ¿Cuántas personas que están aquí comenzaron a hacer ejercicio como yo y después de, ay no, ya no me voy a levantar? O se inscribieron a todos los gimnasios y no fueron. Y cada mes le están sacando de su cuenta 40, 50 dólares y ya ni le duelen. Al principio le dolían, pero ya no. Así es en la vida cristiana. Usted dice, voy a orar más. Ay, no, pero está mejor esta otra cosa. Voy a escuchar la palabra. Hay personas que dicen, a mí no me gusta leer, ok. Pero ahora podemos escuchar la palabra. ¿No te gusta escuchar? Ahora la puedes ver hasta con muñequitos, dramatizada. La puedes ver en todas las versiones posibles. Las puedes ver hasta cantada. De todas las formas y maneras tenemos la palabra de Dios. En una cultura donde tenemos toda la información, debemos alimentarnos de la palabra de Dios. Requiere de esfuerzo, insistencia y perseverancia. Cuando quieres entrenarte en las cosas espirituales, vas a tener todo, todo en contra. Déjame decirte. Tú dices, desde mañana. Mañana es, pastor. Mañana comienzo. Mañana a las 7 de la mañana voy a escuchar la palabra de Dios. Todo le pasa mañana a las 7 de la mañana. No se levantó a tiempo. Se pegó un argumento con su esposo y con su esposa. Una de aquellas con sus hijos. ¿Verdad? Va en el carro enojado o enojada. Le pasa de todo. Porque el enemigo no quiere que usted y yo nos alimentemos con la palabra de Dios. Porque en el momento que usted y yo estemos cimentados con la palabra de Dios, entonces lo que sale de nuestra boca es la palabra viva y eficaz y derroca al enemigo. ¿Sabe qué ofende al enemigo más? La palabra de Dios. No nuestra palabra. Nuestra palabra es falente. Tiene muchos errores. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Es trascendente. Requiere de esfuerzo, insistencia y perseverancia. ¿Cuántos atletas de la fe hay aquí? Uy, no hermanos, pues sí. No quieren ni correr espiritualmente. Entonces estamos mal. Necesitamos ayuno, oración, vigilia de todo. ¿Cuántos atletas de fe están aquí? Amén. ¿Cuántos quieren correr espiritualmente? Dice la Escritura que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derrocando toda cosa que se levante en contra de Cristo, en contra suya y mía. Cuando usted y yo estamos cimentados en la palabra de Dios, no somos nosotros. Es la palabra de Dios la que alimenta. Es la palabra de Dios la que responde. Es la palabra de Dios la que sustenta. Amén. Nuestra confianza está puesta en el Dios viviente. Tercero, el enfoque en el carácter. Versículo 12 al 14 dice, versículo famoso para los jóvenes y para los que se creen jóvenes todavía. Dice, no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que tú dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Hasta que yo llegue, dedícate a leer las escrituras a la iglesia y a animar y a enseñarles a los creyentes. No descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Entonces, hay un enfoque en el carácter, en lo que Dios hace en nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. El Señor quiere trabajar en nuestro carácter. El apóstol Pablo le dice a su pupilo, a su discípulo Timoteo, le dice, sé ejemplo de madurez espiritual. La madurez no solo viene con la edad. Hay personas que son adultas y son muy inmaduros. Hay de 50, 60 y hasta 70 que yo he visto que son personas inmaduras espiritualmente hablando e inmaduras emocionalmente hablando. Y no piensa en nadie ni mire al galado, ¿verdad? Nada más guárdelo, internalícelo y ore por esa persona. Pero la palabra de Dios nos dice que la madurez no viene solo con la edad. Timoteo es un pastor joven en una iglesia un poco problemática por lo que hemos visto. Y su mentor le anima a ser ejemplo. No importando la edad, podemos ser ejemplo en cualquier circunstancia de nuestra vida. Lastimosamente hay personas que ven a los jóvenes como si no pudieran enseñar. Yo recuerdo que cuando comencé estaba más joven de lo que estoy. Estaba a mis 20, ya voy pegándole a los 40. Comencé a predicar a los 14, imagínense. Llevo más de la mitad de mi vida predicando. Entonces cuando, recuerdo que una vez llegué a una junta de pastores, recién comenzando el ministerio. Y habían pastores, porque pastor sin panza no inspira confianza. Y pastor Pelón pues tiene más experiencia. Entonces yo entré a esta junta de pastores y me siento. Y uno de esos pastores que tenía panza y que inspiraba confianza. Dijo, no sabía que teníamos un kinder de pastores. Y yo, wow, que madurez espiritual. Entonces me siento yo, escucho todo, interactúo con eso. Llego a la casa un poco frustrado. Le digo a mi esposa, no dejé, no dije, no, esas son tonterías. Llegué a la casa, me senté y le dije a mi esposa, la siguiente vez que vaya a esa junta voy a ser invitado de otra manera. Me voy a dedicar a pastorear la iglesia, a comenzar este ministerio, a darle con ganas. Entonces después de algún tiempo, ese mismo pastor llama porque la iglesia crece. Y el Señor le pone en su corazón ese comentario que me hizo hace algunos años cuando yo entré. Y me dice, hermano, ¿sabes qué? Yo fui inmaduro cuando te dije ese comentario. Y lo he tenido en mi corazón por muchos años. Le dije, gracias hermano. ¿Quién es usted? Ya se me había olvidado. La verdad es que así es. Ahora, comienzas joven, está mal. Comienzas a los 40, ya estás tarde. Y si estás viejón, entonces ya se te pasó el avión. La cuestión es que nunca le damos gusto a las personas cuando queremos servirle al Señor. Estoy hablando de la experiencia pastoral. Ahora, usted también le quiere servir al Señor en el área que el Señor le ha puesto, en la manera como Dios le ha dado sus dones y talentos. Y si comienzas bien, si no tan bien, ¿qué van a decir? Si abro la casa bien, si no abro, si hablo bien, si canto bien, si no toco bien, si no digo. ¡No! Que nadie tenga y te subestume por nada lo que tengas, te subestime por nada. Dice, sé ejemplo. Dile a la persona que está a tu lado, sé ejemplo. O be an example. Tenemos que ser ejemplo. Ahora, el apóstol nos da una manera, a todos, desde arriba hacia abajo, desde el más adulto hasta el más joven. Dice, sé ejemplo con lo que decimos, con la conducta. La palabra tiene poder. Lo que decimos no se olvida. Ese dicho es que, uy, las palabras se las lleva el viento. El viento, pura mentira. Nunca se la lleva el viento. Si no, pregúntele a su esposa cuando usted la ofendió hace siete años. Cuando iban en el carro, iban a dar la vuelta, iba pasando el perro. Y en la casa de al frente, que era como naranjita, usted profirió las siguientes palabras. Ella se lo va a recordar. Porque las palabras no se las lleva el viento. Esa es pura mentira. Las palabras quedan, minan, dañan, crean raíz de amargura. Y lo que el apóstol está diciendo, ten cuidado con lo que hablas. Y a veces nos tenemos que morder la lengua. Hermano, prefiero que me muerda la lengua muchas veces a decir algo que no quiera decir y que piense decir y que quiera decir, pero por el poder del Espíritu Santo no decirlo. Así que si me ve con la lengua mordida, diga, ay, ya sé por qué, pastor. Debemos mordernos la lengua. A veces tenemos que... Crucifícalo, Señor, ahora. En mi corazón, no a la persona, en mi corazón. Dice, ten cuidado con la manera como vives, con lo que hablas. Dice, aquí habla, dice, hay un mensaje, el amor. Dice, ten amor. Una persona amorosa, en cualquier momento que usted la vea, no importa si es guapachosa, si es callada, si es flemática, si es sanguínea, si es colérica. Una persona que externe el amor es el lenguaje que trasciende cualquier cultura y que trasciende cualquier edad y que trasciende cualquier circunstancia en nuestras vidas. Dice, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Nuestra fe, cuando la persona dice, quiero que ores por mí. Usted ore por ella, dígale, yo no sé cómo orar mucho, pero en el nombre de Jesús yo oro por ti, voy a orar por ti. Aquí estoy, no sé, ¿quieres llorar? Llora conmigo. Llámame cuando tengas frustración, pero no te tardes tanto, pero llora conmigo. Habla lo que sea, mándame un texto. Pero yo quiero estar aquí contigo. Podemos ser eso. La palabra pureza habla de buscar la santidad. Dice la Escritura, porque sin la santidad nadie verá al Señor. No descuidando la vida espiritual. Dedícate a leer las Sagradas Escrituras. Oh, y ahí ya no me gustó, pastor. ¿A cuánto le gusta leer? No levanten la mano, no hay testimonio. Pero dice, dedícate a leer las Escrituras. Le dice a Timoteo, ¿sabes? La manera como vas a aprender es leyendo. Batallamos con que nuestros hijos lean a veces, ¿no? O con leer. ¿Cuántos batallan con leer? Diga un amén interno. Todos batallamos, ¿no? A veces con la lectura. Dedícate a leer las Escrituras, a enseñar a los creyentes y a animarlos. Ese es el trabajo. La lectura de la palabra era la capacitación de los creyentes. Por eso estamos con esto de los grupos oicos. Creemos que vamos a tener grupos oicos en muchos lugares. Porque si usted viera cómo se ponen estos grupos, he visitado casi todos, me falta uno. Y me da mucha alegría ver cómo interactúan los hermanos nada más con la palabra de Dios. Nada más con querer exponer un poco de lo que el Señor les dice en ese momento con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Y entonces el apóstol le recuerda el episodio donde los ancianos de la iglesia reconocieron el llamado de Timoteo. Llamaron al joven Timoteo y entonces le impusieron las manos. Yo recuerdo en el 2006 en la iglesia de McAllen me ordenaron como pastor. No era que estaba desordenado, hermanos. Así se llama, ordenado. Los hermanos vinieron y entonces los diáconos y los otros pastores impusieron sus manos sobre mí en todos los servicios. Y dijeron, vemos el llamado de Dios en tu vida y queremos que la iglesia afirme ese llamado. Yo creo que Timoteo con su mentor le dice en ese momento, no te olvides de la esencia. No te olvides porque vienen las situaciones difíciles, paupérrimas en la vida y tendemos a olvidarnos el enfoque. Tendemos a olvidarnos de lo que Dios ha hecho en tu vida. El llamado de Dios es algo irrevocable. Es algo que Dios da. Dios te ha llamado a ti también. No solamente a una labor pastoral, sino a una labor de ministerio. Tenemos un ministerio todos nosotros porque tenemos por lo menos un don. Algunos tienen dos o tres o cuatro hasta cinco. Algunos que le pegan a todo, hermanos, el Señor les ha dado todo, pero no lo usan. Yo digo, uy, hay personas que tienen un poco de talentos y dones. Y yo digo, Señor, pues me dice algunos poquitos, pero le voy a dar bueno con eso. Pero hay otros que tienen de todo. Cantan, exponen y hacen de todo. Pero el problema es su carácter. Y el Señor quiere trabajar en el carácter. El Señor quiere trabajar en nuestro corazón. Y el enfoque, entonces, es que el episodio es no descuidar la vida espiritual. A veces queremos enfocarnos en todo, pero no en la vida espiritual. Y lo cuarto es el enfoque en la meta. Versículo 15 y 16 dice, presta suma atención a estos asuntos. Entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. Ten mucho cuidado de cómo vives y de qué enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Comprometidos con la meta. ¿Cuántos comprometidos hay aquí en esta tarde? ¿Sabes? Me anima que estés aquí. Me anima a los que están en línea. Me anima a aquellos que dicen una mena. Aquellos que están conectados porque quieren aprender de la palabra de Dios. Vamos a comenzar en septiembre, a finales de agosto. Vamos a comenzar el Instituto de Capacitación de nuevo los días miércoles ya presencial. Tenemos los grupos zoicos. Ya tenemos dos grupos de conexión los días domingo aquí en la iglesia. Ya tenemos actividades. Esta semana hay algo para los jóvenes. Comienza hoy a las 7. Yo sé que a veces es complicado, pero hay que hacer el esfuerzo de escuchar la palabra de Dios. De alimentarnos de la palabra de Dios. Porque ¿con qué vamos a guardar nuestro corazón con la palabra de Dios? Debemos estar comprometidos con la meta que es Cristo. Primero a los Corintios 9, 24 y 25 dice, No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Ayer estuve en el estadio presenciando un encuentro entre México y Trinidad Tobago. Estaba ahí por mi familia y México como que me decepcionó un poquito, pero el Señor los bendiga. Pero yo veía como corrían y estaban pegándole al arco y allá y la gente la euforia y la gente gritando y todo. Pero en la vida espiritual también debemos ser así, eufóricos. En la vida espiritual debemos decir, sí, yo quiero esa palabra. Sí, yo quiero ese servicio. Quiero saltar con esas alabanzas. Porque me imagino que allá en el estadio había muchos hermanos ahí, casi lo anularon. No puede ser, no puede ser. Y sale todo lo que hay en el corazón. Explota la bendición. Cae de todo, de arriba. Pero no, en la vida espiritual también debe ser así. Llegó el domingo en la mañana, vamos a la iglesia, gloria a Dios. Comprometidos con la causa que es Cristo. Debemos estar comprometidos con la causa que es Cristo. ¿Sabe cuántos de ustedes les pasa todo el domingo en la mañana? ¿No les pasa? No. De todo, se le queman los tamales, hasta el agua, todo. El café no le funciona a la cafetera. Le pasa de todo. El niño no lloró en toda la semana, pero ese día en la noche no lo dejó dormir el sábado. ¿Sabe por qué todo se antepone a la vida espiritual? Porque al enemigo no le gusta un creyente comprometido. El enemigo sabe quién es comprometido y quién no. Y dice, a ese, si no lo voy a tocar, me voy con este, que este lo zarandeo fácil. Y por eso el Señor le dice a Pedro, cuidado con ser zarandeado. Y nos dice a nosotros el día de hoy, comprometete con la palabra de Dios. La aplicación es la siguiente. Dediquemos tiempo para estudiar la palabra de Dios. No sé de qué manera lo quieres hacer esta semana. No sé de qué manera lo quieres hacer. Pero dedica un tiempo para estudiar la palabra de Dios. Hay tantos planes para poder ahora hacer devocionales. ¿Cuántos tienen la aplicación de la Biblia en su teléfono inteligente? Levanten la mano. ¿Sabía que las notas del sermón están ahí? Usted busca en los eventos, busca Part Cities. En español están todas las notas del sermón. Están también allí algunos devocionales. Yo tengo un devocional ahí por el YouTube, por el YouTube, no, por el YouVersion de la Biblia, que se llama Relaciones Tóxicas. Hágalo siete días. Es muy bueno. Le voy a desintoxicar. Es un detox. Está ahí. Hay como unas 30 mil reproducciones de ese devocional. Hay muchos devocionales. Pero lo que le estoy diciendo es, hay mucho material para alimentarnos con la palabra de Dios. Segundo, vamos a esforzarnos. ¡Ah! Como que necesito hacerlo. En nuestras disciplinas espirituales. Esforcémonos en nuestro crecimiento espiritual. Todos los días. Y cuando hacemos ejercicio, nos duele, ¿no? Por ejemplo, ya me está doliendo. Pastor, está out of shape. Sí, es verdad. Tenemos que hacer el ejercicio. Debemos esforzarnos espiritualmente hablando. No va a ser fácil. No va a ser fácil. Nada que valga la pena en la vida es fácil. Nada. Sobre todo la vida espiritual. Permanezcamos firmes en la fe que tenemos. Vamos a permanecer firmes en la fe que tenemos. La fe no depende de nosotros. Depende de la obra de Cristo en nuestras vidas. Y lo tercero, lo cuarto es, compartamos a otros de nuestra fe. ¿De qué manera podemos compartir el Evangelio con otros esta semana? ¿A quiénes podemos invitar, llamar, animar? ¿Por quiénes podemos comenzar a orar? Y la pregunta que me gusta hacer al final es, ¿estás listo o lista para hacer tu parte en Power Cities en español? Te voy a pedir que te pongas sobre tus pies en esta tarde. Vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que nos hable. Dice, pero ya habló el Señor. No. ¿Sabe que el sermón comienza al salir de aquí? ¿Sabe usted eso? El sermón no comienza a la hora que nos dé la alabanza, después viene el sermón, ya viene el pastor, dependiendo cómo se sienta el pastor. Dura 30, 35, 40, hasta 45, ¿no? No, el sermón comienza cuando salimos. Porque ahí nos damos cuenta si verdaderamente el sermón cayó o el sermón lo omitimos. El sermón comienza ahora. Y sabes, Dios es un Dios de caminos. Me fascina ese canto y lo vamos a cantar ahorita. Dios de caminos, milagroso. Abres caminos, cumples promesas. El Señor quiere hacer algo grande en nuestras vidas. Y me gusta esa frase que dice, aunque no pueda haber, tú estás obrando. Porque hay circunstancias difíciles. Y yo no quiero minimizar lo que está pasando en tu corazón. Dios quiere ministrarte. Él quiere abrazarte el día de hoy. El Señor está aquí. Dice la palabra de Dios que su espíritu nos da libertad. Y Dios quiere que no nos vayamos de aquí así como vinimos. Él siempre quiere que nos vayamos con una porción de su palabra. Alimentados. Y yo voy a hacer una invitación a todos, todos nosotros. Yo soy el primero confrontado siempre con la palabra. Aquellos atletas de fe que quieren quizás dar un paso más el día de hoy. Y decir, yo quiero, yo quiero esforzarme un poco más. Yo quiero conocer más de Jesús. Yo quiero que el Espíritu Santo obre en mi vida. Todos con los ojos cerrados, el altar está abierto. Mientras cantamos este cántico de adoración, tú vienes al altar y tú le dices, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Ven al Señor. Ven a Cristo. Yo te adoraré, Señor. Ven a Jesús. Ven a Cristo. Ven a Cristo.